Música Háblamos de Mapache, Veracruz, Domingo Grande Música Música Soy el otro pa' rezar, soy el otro pa' rezar Que el cielo se apiadadé, que el cielo se apiadadé Soy el otro pa' rezar, que solo se apiadadé Que el cielo se apiadadé, goble en el otro pa' rezar Y me van a bucear al tracito de Juatel Porque le quería quitar la vieja a mi coronel Esa es la voz de mi manera, a la voz de mi manera Eso voy improvisando, mejor voy improvisando Esa es la voz de mi manera, eso voy improvisando Eso voy improvisando, a la voz de mi manera Eso es alcohol tierra, y lo digo dedicando Esa es pura raza guapanera, y así se vuelve a guapano Aunque yo me esté mintiendo, si yo me esté mintiendo Soñando que tú me quieres, soñando que tú me quieres Aunque yo me esté mintiendo Soñando que tú me quieres, soñando que tú me quieres Aunque yo me esté mintiendo Solamente estoy sufriendo, pues sabiendo como eres En un sueño estoy viviendo, muriendo como me tienes Fuertes, fuertes los aplausos, vieron que hasta los chicos también cantan Que tú me quieres, así se vuelve a guapano